Se ha revuelto la gente, y me gusta la dirigencia. Daniel Esponda, ¿cómo está? Bien, bien, don Eduardo. Un placer saludarle. Usted es del Coprumba. Yo soy el secretario de formación del Colegio Proyeccional Unión Magistral de Honduras-Coprumba. ¿Dónde Luis Suárez es su presidente? Luis Ramírez. Luis Ramírez, perdón. Y usted prácticamente es el que estaba al frente en esta plataforma de lucha. No, de ninguna manera. Mire, nosotros en nuestra organización somos bastante amplios y democráticos. No, pero usted es el que estaba, usted es el que hablaba, y no lo entrevistamos aquí todos los días, pues. Estamos de acuerdo. Sí, eso no es ningún problema, profesor. Usted luchó, usted luchó porque se derogaron los decretos. Estoy equivocado. No, estamos de acuerdo. Pero mire, aquí no solamente, don Eduardo, es el tema de los decretos. Y yo creo que necesitamos espacios más amplios de reflexión. Ajá. A mí me parece que en alguna medida el gobierno se ha salido con la tuya. Porque definitivamente desde que empezó este movimiento en defensa del derecho a la salud y la educación, se comenzaron las zancadillas, los malos entendidos, los dimejibiretes, las distensiones que no le abonan en nada nuevo. Mire, esta lucha por la defensa del derecho a la salud y la educación no es una lucha política partidaria. Yo eso es lo que quiero dejar claro. Y en segundo lugar, mire, yo he leído detenidamente ese decreto que se publicó hoy en horas del mediodía. Es más, en la mañana no quisimos dar declaraciones porque no nos queríamos pronunciar si no conocemos bien el documento. Ese documento que apareció publicado en la Naceta el día de hoy, además de los dos decretos de emergencia que estábamos recibiendo la derogación, el PSM 26 y el PSM 27, deroga los decretos, aquellos decretos leoninos, roceros, malcriados contra el gremio magisterial del año 2011 con el que nos suspendieron a 303 compañeros y nos judicializaron a más de 18. Esos quedan derogados, profesor. El PSM 040, con el que se nos prohíbe las asambleas de maestros y la toma de instalaciones educativas. Y el PSM 05 y el 08 del año 2019, yo creo que ese documento recoge un poquito más de las exigencias que teníamos en la plataforma y a mí me parece que eso es importante. Y mire, yo lo dije aquí en su programa y se lo dije a usted y empeñé más de una vez mi palabra que si se derogaban los decretos de emergencia, nosotros íbamos al diálogo. Es más, lo dije cinco minutos después. Pero mire qué táctica más fea esa, don Eduardo, y eso yo no lo voy a compartir nunca. Si nosotros ya habíamos dicho eso, ¿por qué el gobierno no convoca a los interlocutores válidos para ir a la mesa, pone un lugar, pone un lugar? Profesor, profesor, pero ¿por qué dice usted que no los convocó? Si ahorita acaba de decir ahí en el colegio médico que sí hubo convocatoria, que lo que sucedió fue que consideraron no ir. Consideraron no ir porque la lucha era derogar los decretos publicados, dijeron después en la gaceta. Ahora yo le pregunto, ¿usted va a ir mañana a dar clases, sí o no? Escúcheme, don Eduardo, porque no es por ahí la discusión. Lo que yo quiero evidenciar, el gobierno de la república no ha dicho que se instale el diálogo con los dirigentes sindicales, con los dirigentes magisteriales, en este lugar, a esta hora. ¿Usted ha visto ese comunicado por parte del gobierno? No, no, es lo que estamos pidiendo. Exactamente. Es lo que estamos pidiendo, escúcheme, escúcheme, se derogaron los decretos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Como una estrategia para evitar que corriera más sangre en el país. Y ojo, ¿qué decir una foto, Eduardo? Permítame, porque eso era lo que se pedía, profesor. Claro. Eso era lo que se pedía. Y usted me está diciendo que más bien en el caso del magisterio lograron más. Lograron decretos que se les suprimieran de más atrás en la negociación. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahora yo le pregunto, profe, mire, yo no quiero que usted quede bien. No, pero permítame, don Eduardo. Permítame, es que usted está tratando de quedar bien. Lo estoy entendiendo. No quiere quedar bien mal ni aquí, ni mal allá. Entonces, bien, lo que yo le pregunto es, ¿va a ir a clases mañana usted? Mire, don Eduardo, y ese punto es fundamental. Yo creo que este es el momento de bajar la crispación. Porque ese es el problema, don Eduardo. Mire, si yo me manifiesto y no quiera verlo como que quiero ver, quedar bien con Dios y con el diablo. Usted dijo una cosa fundamental antes de esa pregunta. La paz de este pueblo, la paz de Honduras. Y la paz de Honduras se consigue garantizando la constitución de la república, respetando los acuerdos y los convenios a los que lleguemos, pero sobre todo poniendo como prioridad el sagrado derecho a la salud y la educación. Yo le hago un llamado a todos mis compañeros docentes a nivel nacional, a todo el pueblo hondureño que ha estado sumando esta lucha, que busquemos los mecanismos que nos permitan unificar a todo el pueblo hondureño y seguir luchando por el sagrado derecho a la salud y la educación. En los terrenos que sean necesarios. Si es la calle, la calle. Y si es el diálogo, yo lo he dicho abiertamente. En el terreno de las ideas, en el terreno del debate, el gobierno jamás nos va a ganar porque a nosotros nos asiste la verdad, porque nos asiste la justicia y nos asiste el derecho. De acuerdo, Daniel Esponda, de acuerdo. Ahora la pregunta, vuelvo tercera vez. Vamos al diálogo. Vamos al diálogo y a clases. Vamos al diálogo, don Eduardo, y que sean las bases las que determinen. Vamos al diálogo. Vamos al diálogo. Y su presidente dice que van a clases mañana. Vamos al diálogo, don Eduardo. ¿Usted quiere dialogar sin clases? Amplios espacios. No, 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 le pregunto. ¿Cómo es ese tango dialogar sin clases? Yo le quiero pedir un favor. Yo le quiero pedir un favor. Ayúdenme a bajar esta crispación, hombre. Pues sí, es que la crispación se baja, profesor, se baja, se baja en el momento que todo mundo acepte cuál era su propósito y cuál era su responsabilidad. El gobierno, el gobierno, el gobierno, escúcheme, profesor, el gobierno fue presionado por todos los sectores de este país. Escúcheme, el gobierno fue presionado por todos los sectores del país. Se le dijo. ¿Cuál es el objetivo? Escúcheme, escúcheme, profesor. No crea que el gobierno tampoco dio a torcer tan fácil el brazo. El gobierno se le confrontó y se le dijo. Al gobierno se le confrontó y se le dijo. Si ustedes no van a privatizar, en esos decretos no van a privatizar la educación ni la salud y ni van a despedir gente, ¿por qué no los quitan y nos están llevando a esta desgracia al país? Así se les habló, así se les habló y se les dijo en todos lados, en privado y en público. ¿Y qué pasa ahora? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa ahora? Los derogan. ¿Qué pasa ahora? La presión pegó. ¿Qué pasa ahora? Los médicos, los médicos, los maestros como ustedes, pueden ir a la base y decir ganamos esta lucha. A mí me parece que el pueblo ganó, ganó porque por lo menos en este gobierno no hay ningún asomo de privatización ni de despidos en educación y en salud. Ya quedó claro. Porque hubo una lucha y se logró. Asomo si existía, asomo si existía, intenciones si existía. ¿Ah? Asomo y deseo de hacerlo por parte del gobierno si existía. No, por eso le digo, pero al final se dio. Al final la presión fue fuerte y se dio. Don Eduardo, me comprometo, escúchame, me comprometo. Y aquí el gobierno es el gobierno. Que el gobierno haga la convocatoria oficial en el lugar y la hora donde nos vamos a encontrar con el diálogo. Entonces ahorita comienzo yo aquí. ¿Hace cuánto lo estoy diciendo aquí yo? Desde que iniciamos el programa. Desde que iniciamos el programa. Que ahora venga. Porque antes no iban ustedes, incluyéndolo a usted. Claro. No iban porque estaban los decretos vigentes. Claro, vamos al diálogo. Hoy los decretos no están vigentes. Entonces vayan a dialogar y convoquen a clase. Sea serio, por favor. Sí, estamos de acuerdo, Don Eduardo. Pero mire, Don Eduardo, quiero cerrar con esto. Mire, a mí me parece hasta tendencioso que si desde ayer a las 10 de la mañana que habían derrubado los decretos, ¿por qué ahí mismo en la rueda de prensa no dijeron lugar y hora? ¿Por qué no han mandado una notificación, un pronunciamiento a su canal? Por ejemplo, uno de los mátricos de Honduras del lugar y hora. Mire, profesor, mire, es ley de la república. Estamos de acuerdo. Una gaceta es ley de la república. Estamos de acuerdo, Don Eduardo. Los decretos ya quedaron, aquí los rompí, mire. Los decretos ya quedaron derogados. Sí, yo lo vi, me gustó. Ya quedaron derogados, profesor. Yo me siento, se lo digo, satisfecho como hondureño porque esto ya es historia. Claro, es historia. Entonces ahora usted vaya a la mesa, profesor, vaya a la mesa usted y exija que se reparen escuelas, que se le dé leche a los niños, que haya tiza, que haya material didáctico, que haya más plazas para profesores, que no les quiten de los aguinaldos el 8%, que se los dejen intactos como ustedes lo quieren y las otras conquistas de ustedes. Porque si solo van a meter las conquistas del maestro como tal y no la de mejorar la educación para los niños, entonces estamos fregados. Totalmente de acuerdo con usted, Don Eduardo. Y mire, nosotros hemos dado muestras de eso. Usted mismo nos apoyó en el canal. La primera periodista que nos firmó la iniciativa ciudadana para traer 400 millones de lempiras de educación fue Brenda Moncada. Sí, pues sí. Y usted me ha escuchado a mí, me conoce. Y seguirá habiendo apoyo al magisterio, a las enfermeras, a los sectores organizados, porque cuando es una lucha justa, lucha justa, sin violencia, sin delincuencia, sin saqueo, sin incendiar, ¿quién no va a estar de acuerdo por estar mejor, Daniel? Totalmente de acuerdo, Don Eduardo. Y yo lanzo el reto al gobierno de la República. ¿Usted quiere que lo convoquen ya? Lo más pronto posible y que sea televisado. Que el pueblo hondureño mire en directo a todo color qué es lo que discutimos en esa mesa. Y usted explíquenle a la gente, profesor, explíquenle a la gente qué es lo que ha pasado. Porque hay gente que todavía... Fíjate, aquí me escribí alguien. Los docentes, me imagino que ese era alguien que no esté... Los docentes, solo pedimos derogación de los PCM, no que crearan nuevos decretos. Y yo le explico al profesor o profesora, no sé, que para derogar los anteriores había que crear uno nuevo. Sí. Bueno, para crear los anteriores, lo que querían ustedes, había que crear otro en Consejo de Ministros. Hay gente diciendo profesores. Le quiero plantear una cosa, Don Eduardo. ¿Sí? Como cientista social, no lo digo como dirigente. ¿Eh? Esta crisis, esta confrontación, esa casi que nos impide analizar qué es lo que ocurre, no es más que el resultado de la violencia generalizada casi de una década en este país. Así es. Y yo entiendo, y yo entiendo a los profesores, y entiendo al pueblo hondureño que no le crea al gobierno. Mire, todos los diálogos que se han generado desde hace una década, no han tenido buenos resultados y han sido mentirosos. Pues ustedes, ustedes ya no lo deben de permitir. Exactamente. Hay que cambiar el esquema. A ese camino vamos. Hay que cambiar el esquema. Cada vez que se vayan atascando las negociaciones, denuncien. Claro. Cada vez que no se cumplan los compromisos, denúncienlo. Para eso estamos. Y mire, Don Eduardo, yo quiero proponer una cosa aquí públicamente. Ajá. Y lo hago a título personal. Cosas que se vayan resolviendo. Que lleguemos a contentos, que se publique. Así es. Así es. Nada de esperar que llegue el mes de diciembre, en Navidad, a celebrar. Nada de eso. Eso les sirve a ustedes también como dirigentes de que están trabajando. Claro, por supuesto. Acuerdo que vayan logrando que lo vayan divulgando en el campo de la salud y en el campo de la educación. ¿Quién va a estar en contra que haya más medicinas en los hospitales? Nadie. ¿Quién va a estar en contra que haya más plazas para médicos? ¿Quién va a estar en contra que haya nuevos hospitales en el país? ¿Quién va a estar en contra que el presupuesto más alto en Honduras debe ser para educación y para salud? Claro. Bueno. Bueno, profe, usted no da clase, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿En qué colega da clase usted? ¿En qué escuela? Soy profesor del TNC Honduras con mucho orgullo. Y saludo a mis compañeros y compañeras que han estado al fin de la lucha. Ahora, ¿usted va a ir a clase mañana? Mañana vamos al diálogo, don Eduardo. Bueno, gracias.